Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que llevéis bien estos días de encierro en casa Para que no os aburráis, hoy la receta son noodles orientales Los noodles es un plato muy extendido por China, Vietnam, Tailandia que tiene muchísimas, muchísimas variedades de recetas Espero que os guste esta Los ingredientes para los noodles orientales de pollo y verdura son los siguientes Noodles de arroz, 125 gramos para dos personas Una cebolla, un pimiento, dos zanahorias Un puñado de brotes de soja, dos cucharadas de sésamo Un huevo, dos cucharadas de salsa de soja Y una pechuga de pollo Lo primero que hemos hecho ha sido poner agua a hervir Cuando está arrancado a hervir, hemos introducido los noodles de arroz Y los vamos a dejar hervir el tiempo que indica el paquete En este caso, nueve minutos Luego los escurriremos y los reservaremos para acabar la receta Mientras hemos cocido los noodles y los hemos puesto a escurrir Hemos preparado el resto de ingredientes de la receta Hemos cortado, como veis, la cebolla, la zanahoria y el pimiento en juliana Y hemos cortado en tiras el pollo Vamos a pasar ahora a acabar la receta Como podéis ver, hemos puesto una sartén wok al fuego Y en ella hemos puesto con un poquito de aceite las verduras Vamos a dejarlas haciendo Mientras tanto, vamos a batir el huevo Cuando la cebolla empieza a estar un poco transparente Echamos el pollo para que se vayan haciendo juntos Movemos un poco Y dejamos que se vaya haciendo Vemos que el pollo ya está prácticamente hecho Es el momento de echar la soja Vamos a remover un poco Y continuamos cocinando Los vultos de soja ya llevan un ratito cocinándose Entonces ya incorporamos los noodles Removemos un poco Para que se vayan mezclando Para que se vayan mezclando todos los ingredientes Y es el momento en el que vamos a echar ahora La yema de huevo Movemos para que se mezcle bien Con el mismo calor se irá haciendo Incorporamos el sésamo Removemos también Como veis la yema de huevo ya está cojando Y por último Incorporamos la salsa de soja Removemos bien Y vamos a dejar que se cocine un par de minutitos Que la soja Implégne bien con su sabor Los alimentos Como veis Esta receta Llevar la soja No hace falta Echarle sal Ya tenemos los noodles en la mesa Unos noodles de arroz Con zanahoria Con cebolla Con pimiento verde Y con pollo Y que a la hora de presentarlo Le hemos puesto un poquito más de sésamo grudo por encima Y como me gusta el picante Pues un poco de peperón chino Espero que os guste Disfrutad de ello Hasta el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias!